Le dí las instrucciones en su esquina, vamos a la pelea limpia. Suerte, Dios los bendiga. Ruiz y Ruiz. ¿Lo han visto? Ruiz y Ruiz. ¿Lo han visto? Sanzou. Ok? Vamos arriba. Tres un oído a la derecha. Tres un oído a la derecha. Te viva, te viva. Te viva la derecha. Te viva la derecha. ¡Suscríbete! 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 ¡Pico, pico, pico! ¡Gadde porque! ¡Viva! ¡Viva!